Tras permanecer 12 días en delicado estado de salud debido a las múltiples lesiones que resistió un venezolano que realizaba labores como soldador, falleció ayer a las 8 y 30 de la mañana en una clínica de esta ciudad. Se trata de Alexis Gil Batista, de 45 años, quien el pasado 9 de abril trabajaba en una edificación ubicada en la carrera 25, número 2735, del barrio 7 de agosto de Valledupar, y tocó un cable de alta tensión que le ocasionaron graves quemaduras en distintas partes de su humanidad. Desde ese momento, el lastimado fue conducido a un centro asistencial, donde permaneció en delicada condición física. Con el transcurrir de los días, su salud se fue deteriorando, hasta que un paro cardiorrespiratorio le ocasionó la muerte. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de la unidad criminalística de la Sijín de la Policía Nacional, y posteriormente trasladado a la morgue de Mésina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar, donde fue sometido al procedimiento de la necroxia.